Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video señores. El día de hoy vamos a reaccionar a una noticia que parece más un meme, parece una comedia trágica, porque refleja una triste realidad, la triste realidad boliviana en cuanto al sistema de salud, la triste realidad boliviana en cuanto se trata de nuestras autoridades, la verde oliva por ejemplo. Vamos a ver, es que el título que pusieron, el título de pie de página que pusieron la red Unitel, basta y sobra para darse cuenta de lo que vamos a hablar en este video. Una funeraria llegó a un accidente antes que la ambulancia y muy probablemente antes o a la par de la policía. ¿Por qué llegaría una funeraria a un accidente? Pues el joven que manejaba un motorizado, una motocicleta, tuvo un lamentable accidente que culminó con su vida. Pero dense cuenta señores, dense cuenta de lo triste de todo esto. ¿Cómo es posible que primero llegue una funeraria? ¿Cómo es posible que nuestro sistema de socorro, que cuando usted se accidenta, tiene una desgracia, lo chocan, o tiene un percance que no le costaría la vida? Se dan cuenta que el lapso en lo que demoran en llegar podría complicarle, incluso costarle la vida. A usted que tuvo ese accidente, que pudo no ser grave al inicio, es que es verdaderamente de terror lo que vamos a ver. Es verdaderamente preocupante. Y claro, las reacciones en internet son muy variables y en este caso parecía una noticia de algo que solo puede pasar en el tercer mundo. Algo irreal, algo verdaderamente tragicómico. No, presten atención porque esto es verdaderamente triste. Ya se ha hecho la publicación respectiva para la regularización y la habilitación de las ambulancias. Que miren, llegaron y quisieron que la funeraria, amigo. La funeraria quiso llevarse el cuerpo para directamente acomodarlo al lado de los demás difuntos. En una... Dios mío, en un cementerio. Y ahí está la policía. Y la ambulancia no llegaba. Y por suerte, la policía impidió que logren llevárselo. Hay videos donde directamente baja la funeraria y se lo quiere alzar. Entonces nosotros como percatamos todo eso, dijimos que no. ¿Por qué la funeraria? Para eso tenemos los policías. Está el cuerpo de homicidio que tiene que estar presente acá. Porque esto se está haciendo ya un negocio. Y llega después la policía detrás... Es que es lo que... Probablemente la policía que estaba por ahí simplemente estaba circulando. Y luego llega tránsito. Pero a ver, uno puede malpensar las cosas, ¿no? Uno puede creer que esto parece una telenovela, ¿no? Que la malvada madrina le tendió una trampa a alguien y quiso que de una vez se lo lleve a la funeraria, pero rapidito. Pero aquí fue un hecho fortuito. Fue una desgracia, un accidente que no se puede prever. Y llegó la funeraria antes. Insólito. Y este caso que vemos a continuación, por supuesto que llama la atención. Porque al llamado de auxilio en la avenida Omar Chávez y Segundo Anillo, llegaba un servicio de ambulancia para poder prestar justamente atención a los heridos. Sin embargo, llamó la atención que junto a los paramédicos, llega también a su vez un servicio funerario que pretendía llevarse a una de las víctimas de este accidente que perdió la vida. No, no es un lugar que haya cebra ni nada de eso, señalizado. Y también el exceso de la moto, ¿no? El exceso de velocidad causó este accidente fatal, ¿no? Lamentablemente el joven está ya fallecido y ya... El de la moto no se sabe porque ya se lo llevaron ya, ¿no? Las ambulancias. El motociclista... ...gravemente herido y fue trasladado a una clínica cercana, donde se encuentra en cuidados intensivos. La unidad de tránsito llegó al lugar para iniciar las investigaciones y determinar la culpabilidad del conductor. Estaba cruzando y lo golpeó porque venía demasiado fuerte, ¿no? En exceso de velocidad venía el señor de la moto. ¿Y la herida también? No, solo él y el señor de la moto, que estaba también grave. Estaba bien grave también el señor. Personal de una funeraria intentó realizar el levantamiento del cuerpo sin vida, lo que no fue permitido por los testigos. Los testigos consideran que no es correcto ese procedimiento. En ese sentido... Es decir, que los testigos... Mira, ni siquiera la policía, hermano, ni siquiera la policía. Esto refleja la negligencia absoluta que sufre Bolivia. Ni siquiera fue la policía quienes impidieron que se llevaran el cuerpo del fallecido, del lamentable fallecido. Fueron los vecinos de la zona, lo cual es peor. No son policías, no son enfermeros, médicos, no son ni siquiera los que realizan las autopsias. Pero tuvieron la conciencia, la delicadeza, los dos dedos de frente, de decir, oye, señores de la funeraria, ¿no están un poquito locos quizás? Pero no lo dijo la policía. Es que es una cosa que tú... Que si tú no lo ves, no te lo crees. La policía trasladó el cadáver hasta la morgue de La Pampa, en la isla. Hay videos donde directamente baja la funeraria y se lo quiere alzar. Entonces nosotros como percatamos todo eso, dijimos que no. ¿Por qué la funeraria? Para eso tenemos los policías. Está el cuerpo de homicidio que tiene que estar presente acá. Porque esto se está haciendo ya un negocio. El joven fue identificado como Sebastián Josías Alcons Lapaca, de 21 años. En las próximas horas, su cuerpo será sometido a un examen forense, mientras continúan las investigaciones. El concejal del MAS, Rolando Pacheco, cuestiona que una funeraria haya intentado levantar el cuerpo sin presencia de la policía. Anunció un proyecto de ley para normar esta situación. Tras el accidente registrado en la avenida Omar Chávez, donde una motocicleta impacta contra un peatón y este pierde la vida instantáneamente, se observó una funeraria que llegó al instante e intentó retirar el cuerpo de la víctima del accidente y sin presencia de la policía. Este trabajo es directamente de la policía recoger lo que son los óbitos, ya sean de domicilio o ya sean de cualquier tipo de accidente de tránsito. Al ver este tipo de situaciones podemos pensar cualquier cosa, ¿no? No juzgo yo, pero puede ser que sea un negociado o algo por ahí. Según el capitán Jim Najera, el... Claro, a ver, está muy bien, está perfecto que se llame la atención a no solo esa funeraria, sino a todas, me parece excelente. Pero no le quiten la responsabilidad a la ambulancia, a los policías, y claramente a la ineficiencia de ambos. No le resten responsabilidad, porque de haber llegado primero ellos, esto no hubiera salido en las noticias, hubiéramos tenido una noticia de un lamentable accidente. Pero no esto que parece un mal chiste. El protocolo en estos casos es que la unidad de homicidios de la policía acuda al lugar del hecho y realice el levantamiento legal del cadáver, para luego trasladarlo hasta la morgue judicial y realizar la autopsia médico forense, para luego continuar con las investigaciones. La policía tiene que tomar conocimiento y deben de realizar efectivamente el levantamiento legal del cadáver y investigar, ¿no? Por otro lado, un concejal asegura que este tipo de irregularidades se está dando con mayor frecuencia por la falta de control a las ambulancias y funerarias. Lamentable esta situación, que haya empresas que se beneficien, que se aprovechen de la desgracia de la gente. No solamente, ahora ya vemos las funerarias que llegan más primero que las ambulancias, imagínate. Anuncia que presentará un proyecto para regular este tema. Voy a presentar un proyecto de ley para normar a las ambulancias, para que no hagan lo que le den las regaladas ganas. Hemos visto en diferentes lugares también accidentes entre ambulancias. Finalmente, los encargados de ver y normar esta situación son la Secretaría Departamental de Salud y la Unidad de Tránsito de la Policía. Pero, por supuesto, por supuesto que ellos tienen la verdadera responsabilidad, señores. Es una cosa de locos. Es que en serio, en serio, uno se pone a pensar que esto es real, ¿esto está pasando en serio en Bolivia? Y esto habla muy mal, muy mal, del sistema de salud, de la efectividad policial, y habla bastante mal de cómo es posible que casi, casi se lo llevan, casi se lo llevan, la funeraria. Ay, Bolivia, ¿qué estás pagando, Bolivia? Bueno, mentira, sabemos. Estás pagando tu voto por el socialismo. Estás pagando tu voto por gente ineficiente. Bolivia, estás pagando por el creer en el cuento estúpido que te contaron los castrochavistas. Eso estás pagando. Señores, por favor, déjenme su comentario. Muchísimas gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla. Un saludo. Nos vemos en otro video más.